Hola a todos chicos y chicas, como se pudieron dar cuenta este video es algo diferente, hoy no empecé el video como lo suelo hacer, lo que están viendo de fondo es un gameplay de minecraft que ni siquiera es mio, pero bueno lo importante del video es que me escuchen no es tanto lo que hay de fondo, porque hoy estamos en el primer sorteo que hago, así como escucharon mi gentecita, este sorteo tenía pensado hacerlo desde hace como una semana, y bueno justo ahora da la casualidad que llegamos a los 30. mil subs, muchísimas gracias por eso, así que voy a estar sorteando un código exclusivo de minecraft bedro, si te gustaría participar para ganártelo, quédate en todo el video. Bueno resulta que yo iba en el supermercado y pues vi en la parte de los seriales un serial de minecraft, el serial de minecraft es caro, es algo costoso, pero es porque dentro del serial hay un código que ustedes pueden meter en su cuenta y les da algo exclusivo. Tengo un video en mi canal haciéndole una review más profunda al serial por si lo quieren ir a ver, ok entonces compro el serial, regreso a mi casa, abro la caja y pues efectivamente trae el código. Y pues obviamente también traía el serial que estaba bastante rico, este código exclusivo te puede dar alguno de los artículos que están en la tienda de minecraft, o incluso alguna otra prenda que ni siquiera sale ahí. Por ejemplo yo hace unos meses ya me había comprado un serial de minecraft y me dio como unas piernas de cohete, aquí les voy a estar dejando una imagen para que las vean. Y bueno están buenas, siempre está bien tener algo exclusivo en la cuentita de minecraft, si no me equivoco gente creo que el código también te puede dar alguna capa exclusiva, así que tienes que participar sí o sí. Ok pero bueno entonces ahora vamos a lo importante del video, como van a poder participar para ganarse este rico código. El sorteo lo quiero hacer por una ruleta, ok gente, ahí voy a escribir el nombre de todos los que se quieran apuntar, luego la giramos y ya tenemos un ganador. Esto obviamente tiene que ser en directo, así que el sorteo lo voy a estar haciendo por mi canal de Twitch, la gente que me sigue por ahí ya está enterada y ya están apuntados en el sorteo, así que ¿qué estás esperando para participar en el sorteo? Solo me tienes que seguir en Twitch y estar pendiente a cuando haga el directito girando la ruleta ahí con todos los que estén en el directo, así que sí eso, lo único que tienes que hacer para participar y ganarte el código exclusivo de minecraft, pues es irme a seguir en mi canal de Twitch. Aún no tengo la fecha pensada de cuando se hará el directo dando al ganador, pero supongo que lo haré dentro de dos semanas. Ah bueno y por cierto, me gustaría que el ganador tenga Discord para poder contactarnos y pasarle el código por ahí. Ah bueno y una cosa muy importante también mi gente, si no ganan no se pongan tristes, no se enojen, no se desanimen. Yo por ahí, por mi canal de Twitch, todos los días literalmente hago directos jugando con ustedes, haciendo eventos en el que puedes ganar roles exclusivos para mi grupo de Discord. Hace poquito estábamos sorteando suscripciones para mi canal de Twitch y todo. De hecho gente, tengo pensado que los suscriptores del canal de Twitch tengan el doble chance de ganar. O sea, el día del sorteo escribimos el nombre de las personas que sean suscriptores del canal, lo escribo dos veces en la ruleta para que tengan el doble de posibilidades de ganar. Eso fue una idea que tuve, no sé qué les parece, aquí comentenme. Y bueno gente, eso sería, quedó muy corto el video porque era lo único que tenía para decirles. No sé qué más agregar para que el videíto dure 5 minutos al menos. Este, solo síganme por Twitch y vean mis directos. Hago directos de lunes a viernes, jugando con ustedes y demás. Participen en el sorteo, solo tienen que estar en el stream de Twitch el día que lo haga. Y pues creo que ya, ya les dije todo lo que tenía que decirles. Muchísimas gracias por ver el videíto y a las personas que se quedaron hasta acá. Y nada, te me cuidas, muchas gracias. Hasta luego. Ya terminó el video, o sea, si querés ya te podés salir, no importa, ya el video terminó. Ah bueno, que querés ver cómo sigue esta partida de Minecraft. Ah bueno, pues te la dejo aquí unos minutitos más, no pasa nada. Ah bueno, pues te la dejo aquí. Ah bueno, pues te la dejo aquí.